El precio máximo de las mascarillas quirúrgicas no podrá superar desde este jueves el precio de 62 céntimos, según publica el Boletín Oficial del Estado tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la rebaja del IVA del 21 al 4%. La medida ha entrado hoy en vigor tras la tercera revisión del precio de este producto durante la pandemia. En el mes de abril se fijó un precio máximo de 96 céntimos por unidad, que fue rebajado el 12 de noviembre a 72 y que ha quedado fijado ahora en 62 céntimos, una vez aplicada la rebaja del IVA. Dicha rebaja se mantendrá en principio hasta el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de que durante el próximo año se consiga vencer finalmente a la pandemia. La reducción del gravamen ha sido una reivindicación de partidos políticos en la oposición y de colectivos al tratarse de un bien de primera necesidad de uso obligatorio. El Gobierno adoptó esta medida tras confirmar que la Comisión Europea no abriría un procedimiento legal por esta infracción. Sin embargo, otros países como Italia, Francia o Portugal han aplicado desde hace meses esta reducción del IVA.